Ya me enteré del problema de Danilo y María Teresa Cuando la hija decidió anunciar su boda de amor Era la boda del año, era la boda de honor Pero al ella anunciar su boda, tremendo problema a casa Que a su padre conmovió, que a su madre estremeció Al ella contarle a su madre que no viera a su hermano mayor Pobre de María Teresa, pobre Danilo también Y yo la palabra pregunto, ¿Quién será el papá? Yo quisiera saber, ¿Quién será el papá? Yo quisiera saber, ¿Por dónde le estarás? Yo quisiera saber, ¿Quién será el papá? Yo quisiera saber, ¿Por dónde le estarás? Yo quisiera saber, ¿Quién será el papá? Yo quisiera saber, ¿Por dónde le estarás? ¿Quién será el papá? ¿Quién será el papá? ¿Quién será el papá? María Teresa, por favor, dime ya ¿Quién será su papá? ¿Quién será su papá? ¿Quién será? ¿Quién será? María Teresa Paz Oye, mira quién llegó El detective Orlando Batista Tremendo tuveo María Teresa, confiesa ¿Es el papá de Teresita el hermano de Danilo? Sí, es el hermano de Danilo Calla por favor Es el hermano de Danilo Es el hermano de Danilo Es el hermano de Danilo Él no es el papá Es el hermano de Danilo 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 Es el hermano de Danilo